¡Suscríbete! Me parece exquisito No te haces sacado a mí Yo ya te lo explico Si él no se acerca a mí Me da igual, chico Porque ya me acerco yo Y le doy un besito Mira, ¿sabes qué? Es verdad, es verdad A mí me dejó mi novia Y yo terminé re mal Pero como a la semana Esa mierda me dio igual Esa piroa conmigo llevaba una relación fatal Porque le tocaba compartir la cama con la instrumental ¡Eso no! Como lo arrepiento No puedes hacerlo, yo te lo digo Entonces me parece que en el hip hop Él nunca pilla mi ritmo Siempre copia el pain dentro de este sismo Tanto que para él, bro Amor y dolor significan lo mismo Entonces yo como si se lo digo Me ponen amor, pero acabo contigo Así que te tiro dentro de este loop Quería tener amor Porque eres mi amigo tú Pero me han cambiado las flechas de Cupido Por las que ha tenido este Robin Hood Es amor, por eso no sabe, brother Así que yo soy de los campeones en verdad Twitter batalla son las relaciones de este chaval Solo hay menores y toxicidad Hay que seguirlo y ya está Esto es como tu relación Porque has tardado en entrar A ti te dejo tu novia en verdad Desde el día en que por un puto niño Quedo sin ser el puto campeón mundial Pero lo que pasa hermano Es que no lo detienes Quiero ver manos arriba Mis nenes La ran de verdad se lleva en ADN A mí me dejo mi novia Porque en la final me gana un puto nene Pero más triste todavía Tener 20 años Y todavía no, ya no tienes No se ve qué es el amor hermanito Te tienen cariño Está sesionado con ganar Porque su mamá de chico No lo quería de niño Ahora gana, gana todo el niño Se ha acabado el hype y el circo Y jalan metiendo 30 goles Tiene la mitad de Max Es un caño de Ronaldinho Eso es amor que le endiño A la gente le agrada Quiero ver todas las manos levantadas Amor por mi gente Mi corazónada Él lo hace sin corazón hermanito Pero no ha transmitido nada Lo hace sin corazón Con razón no ha sentido Así doy las tocadas Última Ahora ya lo sabe Tengo clave Está viendo estilo Ni siquiera se lo sabe Yo soy el cabrón Que lo tuvo a lo villade Habla de amor hermanito El amor no lo conoce Ni mi padre Porque el corazón En el pecho tan chico Que tiene no cabe Hermano mira Yo lo hago con razón Arráncame la carne No me arranques Latidos del corazón ¿Cómo es? Yo no me dejo caer Es tonto Es trágico Yo le rimo Este es un clásico Yo rapero Y este es básico Este es como el amor Porque el amor es mágico La primera palabra es compasión En realidad yo no me estrecho Compasión ¿Qué es eso? Compasión ¿Sé yo dar los besos? ¿En serio vas a hacer esa mierda En el micrófono? Tu novia que te ha mandado Diez veces al psicólogo Y que conoce más verga Que una camilla de urológo Cuando te empieza a poner precio A las cosas intangibles A las cosas intangibles Por eso yo sé mi hermano Que en el rap decolisiona Lo intangible es aquello Que no puede tocar Así que empieza a valorar El amor de las personas Están en primavera Están en primavera Van muy sueltos de ropa Aparte es lo mejor Tráigalo al Arcano Y al escone Que en la época El amor Porque entre ellos Se dan besos Y con gusto El micro Y soy un coloso Uy Yo te puedo dar Un beso gustoso Arcano no ha venido No te pongas celoso Madre mía Yo no tengo un guión No escribo mis rimas Yo no soy un cagón No me da calambre La improvisación Mamá me hizo Con la sangre De un campeón Me pega aquel Que no puede defenderse Mis padres hoy están presentes Siempre lo están conmigo Porque es amor Y tú de eso no entiendes Ay mi madre Madre mía otra vez Rap en el ADN Yo llevo rap en la piel Te voy a joder Te voy a sacar del hotel Porque yo odio a Gantin Pero es que quiero a Gabriel Oh yeah Hermano yo vengo muy fuerte Pero hablo de tu fama Pero hablo de tu dama Y dijo que el resto se la mama O todos en el piso O todos en la casa A tomar por culo si quieres un minutazo Dice que la escribo con el brazo A ti se te quedó a media la cara Su boquesto sin el trato Te podía dar un puñetazo Te podía dar un regalazo O te podía dar lo que más necesitas Un te quiero y un abrazo No derramarás lágrimas Nunca me consumo Si quieres no te enchufas Pero no soy niño Me hablan de la estufa Y es tu falta de cariño Pero lo que hablo Yo me salgo Como esta misionero Lo hago de nuevo Porque va directo a la gente Me toca contra vos Y ese es mi oponente Que se vaya a dar Besitos con Residente La cutita de los futbolistas Dices el diluvio Lo siento este cabrón No es con Pilar Rubio Voy a cumplir tu sueño Rapero Le robo un beso Como Casillas a Sara Carbonero Yeah Qué tímido campeón Ahora dime ¿A qué sabe mi esternón? Yeah ¿A qué sabe su esternón? A un casi campeón Pero bueno cabrón Mi mejor recuerdo Haber probado la lengua de Blon No es con Pilar Rubio